¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy vamos a ir hacia el túnel roca. Intentaremos conseguir nuevos pokémoncillos en estas rutas y poquito más. Me pongo los cascos porque quiero darle mucha caña y capturar nuevas especies. He cambiado el equipo, ¿vale? He cambiado unos poquitos, he metido a Sr. G y he metido a Steve. Y a cambio he guardado nuestros dos Pokémon tipo veneno que no será nada clave para el gimnasio. Si recordáis, Sr. G era tipo siniestro. Eso es clave para el tipo psíquico. Y el tipo bicho, pues más de lo mismo. Así que vamos allá con pitruenos. Vamos a levear a estos nuevos pokémon que se vienen al equipo. Y me da miedo haber perdido a los dos intimidadores. Tanto al Gyarados como al Arbok con sus fusiones, ¿vale? Pero entendéis a quiénes quiero referirme. Poquito más, compañeros. Vamos a continuar. Cogemos esto, obviamente. Una poké bolsilla. Golpe aéreo. Golpe aéreo. ¿De qué me suena eso? Golpe aéreo. ¡No! ¡No! ¿De qué me suena golpe aéreo? Oh my God. Cuando murió nuestro Pokémon. Nuestro Pokémon. Monkey. Vale. Vamos a poner a Steve el primero, yo creo. Sí. Quiero levelear. Quiero luchar. Quiero ir tranquilito. No quiero apresurarme. Vamos a ir leveleando al equipo. Y... Con la calma, hermanos. Con la calma. Hola, montañero. ¿Qué me sacas? Un Zindachop. Oh, mamá. Aquí tenemos problemas con Steve. Porque nos voy a dar tras, tras, por detrás. Vamos a meter a... Fimo. Fimo aquí lo puedo hacer bien, ¿no? Es tipo lucha a fuego, ¿no? Ese Pokémon chirrido me da exactamente igual. Hidropulso, hermano. Y tres. Dos. Uno. Al carrer. Perfecto. Claro que sí. Y Steve sube al ocho. Eso quiere decir que evolucionará. Eso es. ¿Qué más tienes? Cornix. Cambiamos otra vez a Steve. Y cambiamos a... Ahora... Uf. Aquí no lo tengo tan claro. Voy a meter a Fimo otra vez. Pero bueno. Es agua roca. Podemos con el poder oculto. Que no sea nada eficaz. Que no sea eficaz. Vale. Bien, 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 bien. Cuatro PS de... 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 De shit. De shit, baby. Ahí está esa demolición. Le va a quitar bastante. Pero seguramente tenga mucha defensa. Ja, ja, ja. Desde luego que no. No tiene mucha. Pobrecito. Pues ya está. Hasta luego. Y Steve sube al nueve. Nice, man. Nice, man. Pues nada, sí. Minuto dos de vídeo. Y tenemos una evolución. Yo no digo nada, hermanos. Yo no digo nada. Aquí se viene la evolucione de Steve. Enhorabuena, Steve. Vas a conseguir ser un... Un... Lo diremos. Un... Vidril con... Con Sharina. No sé cómo coño será ese Pokémon. Pero lo vamos a ver hoy mismo. Estoy seguro, eh. Estoy más que seguro. Aquí está Kakuni. Era, ¿verdad? Este me acuerdo de él. Kakuni. Vale, sí, Kakuni. Ahora nos falta Vidrilina. Sharina, Vidrilina... No sé. No sé cómo se llamará. Vamos a verlo en breves instantes. Porque ya está al nueve. Al diez evoluciona. Y eso es un pepino. Pero de locos. Eso sí. Antes... No sé si evolucionarlo antes. Sí, vamos a evolucionarlo antes. Venga. Otro combate. Otro combatillo. Vamos allá. Señor Campero. Chris. ¿Qué tienes? Está aquí esperando en el Call of Duty. Un Grourua. Ay, Grourua. Grourua. Ojalá te capture en un futuro. No estaría mal. No estaría nada mal. Fimo otra vez. Fimo. Es clave. Atada Ignea. Ojo, eh. Ojo. Ojo a esto. Ojo. Atada Ignea. No, no. No patada. No, no. Atada. Me ha atado. Hidropulso mejor, ¿no? Yo creo que Hidropulso mejor porque me ha bajado algo, creo. O no. No, no me ha hecho nada. No sé. No entiendo nada. No me acuerdo. Ahí está Grourua debilitado. Y 200 puntos de experiencia. Nice. Daymander. Oh. La evolución de Charmander. Vale. Oh, es Charmander. No, no. Es Charmander. Es Charmander. Claro, claro. Es Charmander. Pues vamos con Steve otra vez. Que ya va a evolucionar en cuanto matemos a... Oh, qué bonito. Qué bonito Daymander. Qué bonito. Vale. Pues... Fimo otra vez. Es que al final Fimo es el mejor para todo. Mordisco. No me quitas nada. Compitulo. Es tipo siniestro, eh. Es tipo siniestro. No dragón. Parece. Ahí está. O sea, el demolicio me vas a comprobarlo, pero creo que sí, ¿no? Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Claro que sí. Daymander para tu casa con Pitrueno. No ha evolucionado esta nivel 21 tu Daymander. Algo has hecho mal, eh. Algo has hecho mal ahí con Pitrueno. Chicos. Segunda evolución en el minuto número 4. Esto es... Esto es para dejéis un pedazo de like. Un pedazo de like de locos. Nuevo Pokémon. Vamos a verlo. No lo hemos visto todavía, ¿no? Creo que no. A ver, Steve. Pa, 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 pa. No sé, pero tiene pintaza. Tiene pintaza, chicos. A verlo. Vamos. Oh, sí. Oh, sí. 10 de 10. Vidrina. ¡Uh! ¡Qué bonito! Me gusta mucho. Chupavidas. Chupame esta hermana... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Chupavidas es bien, eh. Chupavidas. Bueno, espérate, espérate. Tiene la potencia nueva o la antigua. Vamos a verlo. Bicho planta. En efecto. Hypercut. Prevence. Attack Reduction. No está mal eso. Y aquí está Chupavidas. Mega Cuerno. Y hoja mágica. ¿Es el antiguo? Es el antiguo, chicos. F. F por el antiguo. Pero tenemos Mega Cuerno. O sea que no hay problema por esto. Mega Cuerno va a reventar. Quedé de locos. De locos. Por cierto, me dijisteis que le enseñara a la de acero. A la de acero. A nuestro... A ver, no. Fosildomo no. Caja de metes. Nos dieron a la de acero. Y me habéis dicho que se lo enseñe a... Emanuel. O... O... F en el chat con Pitru. Nos lo puede aprender Darío. Pero... Es que tampoco te dirás que el tipo acero es muy clave en esta generación, eh. Darío además tiene buenos ataques. De momento no quiero enseñarle nada. Una pena. Hay otro combate. ¿En serio? ¿No me va a dar tiempo a llegar hasta el final? Vamos a levelear a... A señor G ahora. Porque es el siguiente que puede evolucionar. No sé a qué nivel. Porque se supone que el original... Jigglypuff evoluciona con la piedra, ¿no? Con la piedra lunar. Pero claro, no estoy seguro de esto. Lo comprobaremos ahora. Tengo una piedra lunar, me parece. A ver, cazabichos. ¿Vitrina? No me lo puedo creer. No me lo creo. ¡Con Pitruenos! Esto es una broma. Un vidrina justo cuando conseguimos nosotros el nuestro. Es de locos. Vale, pues Darío aquí obviamente chupavidas. Vale, vale, verga. Y ahora un picotazo. Y lo siento, vidrina. Ha tenido tiempo mejor. Hasta luego, hermano. Hasta luego. ¿Y tienes más? ¿Tienes algo más? ¿Quién ha aprendido? ¿Ha aprendido relevo? ¡Oh! ¿Ha aprendido relevo, señor G? ¿Puede llegar a ser clave? Si tiene algún ataque que se suba a stats. Puede estar bien. Vale, volvemos con señor G. Aquí rapidito. Es otro vidrina. Así que volvemos con Darío. Y en efecto, telaraña. Tiene telaraña. No deja escapar. ¡Uh! Nice. Picotazo. Y vidrina con Pitrueno. ¡Adiós! Vale, fácil. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo de momento. Vamos a capturar ahora, hermanos. Se viene otro mote. Es increíble la captura que estamos haciendo en este juego. Amazing. Amazing. 3, 2, 1. Primer Pokémon de la ruta número 9. Es un pedazo de... ¡Oh! ¡Ratzel! ¡Oh, mama! No pensaba que íbamos a capturar un Ratzel a estas alturas. Eh... Vale, dragón, eh. Dragoncito. Dragoncito, chavales. Pues voy a cambiar, obviamente. Vamos con Josh, que creo que es el que menos nivel tiene y con el que podemos ir quitándole un poquito de vida. A ver qué hace. Picotazo venenoso. Eso es muy poco eficaz, compañero. No me envenenes, por favor. Gracias. Voy a hacer corte. No creo que lo... O sea, si lo mata ya es que... Vale. Ya decía yo. Digo, no lo puede matar. Ciclón, me quitas basura. Ahí está. Otro corte. Y no lo mates, no lo mates. Vale. En rojo. Easy peasy, lemon, squishy, paralizador. ¡No! F por el paralizador. No pasa nada tampoco, eh. Pokeball. Este está en rojo. Nivel 16. Es un Ratzel. Por favor, te lo pido. Captúrese, hermano. Uno. Dos. Tres. Pa, 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 pa. Lo tenemos. Claro que sí, hermanos. Bien hecho, compitruenos. Bien hecho. ¿Quién se llevará el mote de este Ratzel? Lo descubriremos en breves instantes. Pasamos al Random Name Picker. Y vamos allá. Para pa, 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 pa. Mucha suerte, chicos. Y Javi, compitrueno. Te llevas el mote de un Ratzel. Javi, Javi. Javi, lo voy a llamar Javix. Porque la X ahí le da un puntito. Javix. ¿Dónde está esta X? Ahí está. Transferido al PC de Bill. Puede estar bien, ¿eh? Un tipo dragón. Es lo mejor de esta generación, ¿eh? Pero lo mejor, lo mejor. Vale, pues... ¿Qué más había aquí? Vamos a ver qué más había así por curiosidad. A ver qué nos... ¡Oh! No me lo puedo creer. Krabarou. Otro Pokémon que se nos escapa, que me mola. Bueno, escapamos, hermanos. Nos vamos. Vale. Pues vámonos. Vamos a continuar. Quiero llegar a ser posible a la siguiente ruta y al... O sea, al túnel. He dicho hoy que llegábamos al túnel. Vamos al túnel. Era por aquí, ¿no? ¿Aquí había objeto? Me suena que sí. Va, que somos leones o huevones a combatir. Qué narices. ¿Qué tienes tú, Montañero? Dos poques. Brazude. Fácil. Muy, pero que muy fácil con Fimo. No es bueno andar usando tanto a Fimo, ¿eh? Fuera coñas. Porque Fimo no vale para el gimnasio. Entonces le estamos usando demasiado. Al final vamos a subirlo demasiado de nivel y eso no es bueno. Un Cornix. Vale, Cornix. Volvemos con señor G. Y me voy a esforzar por usar a Darío a pesar de que sé que este es tipo agua, ¿vale? Esperemos que no tenga nada de tipo agua. A ver, Cornix. Cornix. Fortaleza. Bien, bien, bien. Va bene, va bene. Disparo de lodo. Es muy eficaz. Lo que no sé es si me va a hacer algo de tipo agua y me va a hacer un hijo. Vale, lo aguanta bien. Le bajamos la velocidad. No nos vale para nada. Lanzarrocas. Bien, 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 bien. Neutro, ¿eh? Neutro, neutro. Nice. Disparo de lodo otra vez. A ver qué me hace ahora. No me hagas nada de tipo agua, por favor, Compitrueno. No me hagas nada de agua. Atadura. Y ya estaría, chicos. Disparo de lodo. Uh, lo he fallado. Lo he fallado. Lo he fallado. Casi la cago. Ahí está. Otro disparo de lodo. Y hasta luego, Corrix. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. A ver qué era esto. Algo bueno. Anti-quemar. Meh. Meh. Bueno, me vale. Venga. Te lo compro. Aquí a la derecha. Estamos ya a punto de llegar a la zona de la derecha, del centro Pokémon. Vamos allá. Hola, Pokémon bicho. ¿Qué pasa? Tres. Caterbug. Vale, pues Darío. Estímulo. Vale, picotazo. Hasta luego. Subimos al 25. ¿A qué nivel está? ¿Me habéis dicho que al 30? No, 33. ¿Puede ser? Puede ser, eh. Señor G otra vez. Un Whitsuit. Pues nada, Darío. Obviamente hoja mágica. Picotazo. ¿Y qué más tiene? Algo más tendrá. Uf. Un Gooper, eh. He leído algo de Gooper. Bueno, vamos a cambiar a Señor G igualmente. A ver qué es. Algo con Gooper. Scrooper. Ah, es verdad. Este lo hemos visto ya, ¿no? O lo he visto yo leveleando. Puede ser que lo haya visto yo leveleando y vosotros no, eh. Puede ser. Scrooper. Scrooper es Cranny con Gooper. O igual sí que lo vimos, no me acuerdo. Esto será lucha. Lucha agua. No me lo puedo creer. ¿Otro lucha agua? ¿En serio? ¿Será siniestro? Eh... No sé. Voy con Fimo por si es siniestro. Que otro lucha agua, por favor. Ya es sumisión. ¿Otro lucha agua? ¿En serio? ¿Es de coña esto? Vale, cuidado, eh. Se lleva Recoil. Voy a hacer Demolición. Pero no te creas que me gusta nada esto, eh. Ahí te lo llevas. Lo mata de un golpe, chicos. Lo mata de un golpe cuando más lo necesitamos a este Fimo. Perfecto. Perfecto. Y suba el 26. Nice. Vale. Pues ya estaría. Fácil y sencillo. Estamos un poco tocados, eh. No quiero hacer muchos más combates, también te digo. Este no quiere combatir. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola. 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 ¿Sí quiere combatir? Pero si se está moviendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Since when. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo tú vendrás. Voy con Emanuel, entonces. Por asegurar un poco. Pero yo qué sé. Viento, hielo. Me quitas basura. Un PS. Un PS. No tengo nada más que rayo burbuja aquí, eh. Rayo burbujita para tu casa. Perfecto. Señor G, enorme. Vamos a usar más Emanuel, ¿no? Porque Emanuel puede petarlo. Petarlo, ¿no? Adelante, señor G. Un Zindachop. Voy a sacar a Fimo. Voy a sacar a Darío, eh. No me fío un pelo. Corpulencia. Se sube la defensa, eh, chicos. Se sube la defensa y el ataque. Picotazo. A ver, es tipo lucha. Ay, no lo mato. A ver qué me hace. Sumisión. Lo aguantas bien, Darío. Lo aguantas bien. Es volador, es volador, es volador. Bien. 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 Se golpea, picotazo, hasta luego. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? Vamos. Algo malo, algo malo. Verdude. Bien. Bien. Esto me gusta, me gusta. Metemos a Emanuel aquí. Un rayito. Campana cura. Muy bien. Un aplauso, chicos. Un aplauso, chicos, para este Verdude. Y continuamos. Rayo burbuja. Hasta luego, crack. Y subimos al 23, ¿verdad? Yeah, 23. ¿De qué me suena ese número, hermanos? Algunos no lo sabrán, pero otros sí. Dicho y hecho. Perfecto. Vale, tenemos aquí el centro Pokémon, ¿eh? Centro Pokémon. Que no haya más combates, por Dios. Por Dios, Carlos, por Dios. Vale, bien, 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 bien. Ruta 10. Aquí podemos capturar, pero voy a curar primero porque no me da la vida. O sea, no quiero jugármela. Entramos en el centro Pokémon. ¡Hola! ¿Me curas, enfermera? Yo sí, claro que sí. Esto es gratis. Lo paga el Estado. Perfecto. Hasta luego. ¿Y esto? Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante, profesor Oak. Si tienes ya más de 20 tipos, debería darte piedra a terra. Me da igual. No quiero si quiero la piedra a terra. Vale. Vamos a capturar un Pokémon en la ruta número 10. O lo dejamos aquí. O sea, no en el capítulo, pero quiero decir, ¿la dejamos para más adelante? O capturamos. Sí, vamos a dejar esta ruta para más adelante. ¿Vale? La ruta 10. La mantenemos. Y capturamos en el túnel, ¿vale? Porque no es obligatoria esta ruta. Y recordad que tenemos esta ruta y también la de encima de Ciudad Celeste. La 20 y tan... No sé cuál es. No me acuerdo cuál era. Pero la de arriba, ¿vale? ¿Sabéis cuál es? La de la caja de pil. Ahí también tenemos pendiente de capturar. Recordádmelo por si me se olvida. Vamos a capturar en el túnel mejor. Cortamos aquí. Ahí está, porque no quiero luchar contra esa señorita. Y entramos en el túnel roca, hermanos. Túnel roca. Ojito, ¿eh? Ojito que se viene. Primer Pokémon del túnel roca. Es un pedazo de... No, hermano. No quiero esta mierda. Vidubat. Vidubat. Bueno, vale, vale, vale. A veces tocan estos Pokémon, ¿vale? A veces tocan. Vamos con Josh. Josh puede aguantar bien a este Viduba. Yo creo que te da ataques tipo psíquico, ¿no? Danza, caos. Me he chupado un pie. Corte. ¿Está confuso? No te golpees, Josh. Venga, Josh. 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 Se golpea. F. ¿11 PS? Pero bueno, pero ¿cómo le quita tanto? Bueno, colmillo veneno. Esto es malo para el gym, ¿vale? Básicamente... Voy a sacar el Manuel ahora, ¿eh? Básicamente porque este no vale para nada. O sea, este se va al PC directo. Igual más adelante puede servir, pero... También te digo que teniendo otro tipo veneno, como son Moya y como es el Gyarados... Ya estás jodido, compañero. Golpe cuerpo. Si te mato, ahí te quedas. No creo que lo mate, ¿eh? No creo que lo mate. Un aplauso para este Bidubal que se va a quedar en la cueva. Hasta luego. No pensaba que lo iba a matar, ¿eh? A ver, golpe cuerpo es un buen ataque, pero... A ver, objetillo. ¿Qué más había? Verdu de bueno. Bueno. Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas. Vamos a escapar directamente. No tengo problemas contigo. ¿Qué es esto? Repelente. Bien. Esto sí que me gusta. De hecho, vamos a usar, ¿eh? Vamos a usar repelentes. Vamos a ir a la ruta de arriba a capturar, yo creo, ¿eh? Porque como no hemos capturado aquí, me he quedado con el mono. Con el monillo de capturar. Voy a pasar, no. Vamos a dejar esa ruta. He dicho que la dejaba y la voy a dejar. Aquí está. Lucha Pokémon. Empezamos. Compañero, ¿qué tienes? Dos Pokés. Cuboblast. ¿Qué cojones? Ah, Cubon con... Madre mía, digo. ¿Qué cojones es un Cuboblast? Vale. Cubon con Carrablast. Ostras. Qué chulo, ¿eh? Da un poco de miedo, la verdad. Cuboblast. No sé qué tipo son. Carrablast, bicho. Agua. Y sí que es Tierra, Cubon, pero... No sé, vamos, confío. Porque Tierra es... Tierra es ráfaga. Se sube el ataque especial por tres. Oh, mama. Oh, mama. Hidropulso. A ver. ¿Será neutro? No, es muy eficaz, es muy eficaz. A tu casa. ¡Hala! Hasta luego, crack. Nos vemos en otra vida. Vale, subas 15, señor G. A ver si evoluciona. No sé, igual evoluciona hoy, pero... Es que no sé muy bien qué necesito para evolucionar. Sloutang. Vale, metemos a señor G. Y... Sloutang. Pues lo tenemos claro, ¿no? O sea, Fimo otra vez. Lo siento, chavales. Es lo que hay. Y lanzallamas, pues muy bien. Un pin pa' ti de abolición. Lo mato, ¿no? Dime que lo matas de un golpe, por favor. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿o? ¿No? ¿Un PS? ¿En serio? No creo lanzallamas. Venga, un saludito. Demolición. Hasta luego. Y le queda uno, ¿no? Oh, me he rayado yo. Me he rayado yo. Me he rayado yo. Perfecto. Combate más que superado. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, 17 minutos. Vale, pues podemos continuar un poquito. Espera, repelentes. Que se me olvida, ¿eh? Que se me olvida. Bolsa. ¿Dónde están los repelentes? Los he comprado, ¿eh? Estoy seguro de haberlos comprado. Los compré con vosotros, hermanos. Aquí está. Usamos. Nice. Y continuamos. A ver. Aquí arriba. Siguiente piso. Túnel roca. Oh, esto es para hacer golpe roca. Por cierto, ¿no hay destello aquí? ¿Me acabo de dar cuenta de que no hay que usar destello? Y ese fail de ponerle corte... Vale, bueno. Ok, no hay destello. Pues nada, no hay destello. ¿Qué se le va a hacer? Me acabo de dar cuenta de que no he necesitado destello. Es que es super random esto. Pero bueno, ahí está la vida. Continuamos. Aquí. ¡Eh! Pero si tengo repelente. Un cotton key. Podríamos haber recuperado a nuestro... Fredo, hermanos. Pero no. Se quedará aquí para la historia. Eh... Cuidado, ¿eh? Que soy por cuatro en lucha y no quiero problemas. ¡Je, je! No quiero sustos. Señuelo. Venga, hasta luego, crack. Vale. Es porque estoy por debajo de nivel, ¿verdad? Bueno, la vida es así. Vamos a combatir. ¡Hola! Cuando estoy en casa dibujo a los Pokémon. Hay mucha gente que dibuja Pokémon. De hecho, Moya me ha dicho... Creo que era Moya, ¿no? ¿Quién iba a hacer un dibujo de los muertos? Puede ser. Slow Tang. Slow Tang. Joder, tío. No quiero usar tanto a Fimo. Pero de verdad es que contra Slow Tang sí que no tengo otra opción, ¿eh? Truco. Truco. Aprende truco, Slow Tang. El nuestro todavía no, pero... Aprende truco. Ok. Ok. Perfecto. Pues ahí se lo lleva. Y subimos al 16. Bien, señor G. A ver si evolucionas de una Sampito Pato vez. Aunque... Espérate. No era con piedra lunar, he dicho. Voy a comprobarlo, ¿eh? A ver. Espera. ¿Cómo es esto? Aquí. ¿Bolsa? Teníamos una piedra lunar por aquí, ¿no? En efecto. Dos tengo. Tengo dos. Ah, sí, sí. Sí que evoluciona por piedra lunar, sí. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, pues no sé cómo evoluciona. Así que... ¿Aquí había objeto? ¿Puede ser? Yeah, 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 yeah. Revivir. ¡Wow! ¡Wow! A venderlo, chicos. A venderlo. Vale. Otro Pokémon. Escapamos. Y aquí está. Va. No suelo venir por aquí, pero lucharé contigo. No. No sueles venir por aquí. Solo llevo aquí desde que empezaste la ROM. Bueno, desde que existe este juego. Tengo dos Pokémon. Tip this. Vale. Ya podemos empezar a pensar a usar a señor G, pero es que tú, eso de que él lucha sea por cuatro, en cualquier momento un día nos sorprenden y ¡pah! A tu casa. Manuel, venga, va. Cornada. Basura. Lanzallamas. Golpe aéreo. Golpe aéreo, por favor. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Ahí está. Perfecto. ¿Qué más tienes? Tenía otro, ¿eh? Bulbwick. Oh. No, Leo, que no. Leo, que no. Esto ha sido un fail, ¿vale? Golpe aéreo otra vez. Velocidad extrema. ¿Velocidad extrema de Bulbwick? ¿Pero qué ataques son estos? ¿Qué ataques son estos? No entiendo. Ahí está el golpe aéreo para Bulbwick. Otro golpe aéreo. Hasta luego. Velocidad extrema de un Bulbasaur. O sea, ¿por qué? Mi no entender nada, ¿vale? Mi no entender nada. Vale, Becdude. ¿No puedo escapar? ¡No! Vale, vale, vale. No me ha matado. No me ha matado. No me ha matado. Escapamos. Oh, qué susto me he dado. Vale, compituleros. Vamos a dejar por aquí el episodio. Llevamos 20 minutillos. Mañana continuamos. Terminamos el túnel roca. Con vuestro permiso. Y llegaremos a Pueblo Lavanda. ¿No? Es Pueblo Lavanda el nombre. Sí, creo que sí. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. He jugado este juego 18 veces, pero no me acuerdo. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un like. Apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2. Harlock. Chao. Chao.